Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Ghost of Tsushima Estamos haciendo la historia de Yuriko, la asistente de nuestro clan, Clan Sakai Señora ya grande y bueno, básicamente veremos como Señor Sakai Varias venenos, etc. Y ahorita lo que vamos a hacer es continuar, me parece que terminar su historia Vamos a ver Disculpe El viento frío no me hace bien Yuriko, no estás bien Tonterías Déjame llevarte a Kashima, pueden curarte Tenemos que visitar un lugar especial ¿Dónde? No está lejos Después le prometo que iremos con sus curanderos Bien Pero si tu estado empeora, iremos directo a Kashima Claro mi señor Siempre tan severo Siempre tan severo Es algo que creo que le vamos a reconocer Entonces vamos a ver Yo te sigo Veamos si puede seguirme Yuriko, cuidado No 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 Es algo que le vamos a hacer ¿Sabe dónde estamos? Hay un onsen por aquí, ¿verdad? Ok, no sé qué es un onsen, pero... Veamos. Ahí está. Acerquémonos un poco. ¿No es maravilloso? Así es. ¿Por qué vinimos? ¿Está molesto? Espero que no esté mal haber venido. Creo que no entiendo. Me duele tanto verlo sumido en la tristeza por lo de la señora Sakai y el pequeño. Uri, ¿qué es su papá? ¿Estás bien? No es nada. Estoy un poco mareada. ¿Cuánto hace que comiste? Ayer, creo. Espera aquí. Iré por algo de comer. No soy una niña. Vamos, Yuriko. Descansa un momento. Como diga. Si me lo pide así... Volveré pronto. No estoy confundido. No estoy confundido. Tal vez pueda cazar algo cerca. No. No. Un javali. Le llevaré esto a Yuriko Así comeré un poco Yuriko Yuriko No está su caballo Ok Se fue a caballo ¿Aca? Sí Acá 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 Polvos Hierbas Paso por aquí Ok Veamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El caballo de Yuriko Debe estar cerca ¿Dónde está? Si fue para ella Porque tenía que hacer el marcador Adiós Ok Ya sé ¡Yuriko! ¿Qué pasó? ¿Yuriko? ¿Te lastimaste? No Yo solo Me perdí ¿A dónde ibas? Vi a mi madre Me saludó Pero siguió su camino Quería alcanzarla Te llevaré a tu hogar No Mi madre Debo hacerle una ofrenda No es necesario Por favor Por todas las veces que hice lo que me pidió Acompáñame Déjeme presentarle mis respetos a mi madre Está bien Pero no te esfuerces ¿Cómo está? Dios Se está mal Se está perdiendo No tiene cuenta Mi madre Me llevaba a dar largos paseos Por estas colinas Y me enseñaba Sobre las plantas Quizá por eso la viste Ya casi llegamos Ya casi llegamos Un cementerio Mi familia está aquí Ok Vamos a hablar Kadumasa Esa noche Me trajo al pequeño Jin Agonizaba Después de todo el tiempo Que pasó en el bosque Ya habíamos perdido A la señora Sakai Kadumasa ¿Me escucha? Te escucho Ya Se da cuenta Le di de beber el remedio Que mi madre me enseñó Nos sentamos a su lado Toda la noche Usted sostenía mi mano ¿Lo recuerda? Sí Lo recuerdo Dios Complicado Esa noche Sentí tanto temor Y tristeza Por el pequeño Jin Pero fui tan feliz Eso me hace De una mala persona No Cuando se recuperó Cuando usted Me enseñó A montar El día Que cabalgamos Al once Ese atardecer Rojo Y bello Ese fue Ese fue ¿Qué? Fue el mejor Día de mi vida Qué oscuro Kadumasa Dígame lo que ve Veo Todo el camino Hasta Yarikawa Recuerdo la guerra Una tragedia Para los clanes Aún quedan buenas personas Ahí Castillo Caneda Ojalá no pasara Tanto tiempo ahí ¿Por qué lo dices? Tiene tantas Responsabilidades Agradezco El tiempo Compartido Pero Siempre Quiero más Ahí está El templo En Kushi Se puede ver La pagoda Cada año nuevo Rezaré por usted Y el pequeño Jin Y mi familia Jin tiene suerte De que cuide Tan bien de él Ahora dime Lo que ves Uy ya Yuriko Qué triste Todos saben Descansa Yuriko La fuerza está en todo lo que vemos Y al fin desaparecerán Como el polvo Arrastrado por el viento Bueno Levanto Eso Bueno Espero que les haya gustado Fue una buena historia Corta Bueno Estaremos pronto Con otra Misión Cuídense mucho Espero que les haya gustado Y hasta luego